La capital del estado Los compraron, los subieron pa' la sierra y empezaron a jugarlo Y no oí de bonita, están tan compachos al caminar Precisión Fotofini, desde aquí Rancho Los Álamos, uno de los mejores carriles Chigbeduino es en la sangre, muy ligero el alazán Bonito se ve en el tase, cuando lo van a jugar Me pusieron el martillo allá por mi risadero Sus dueños, unos amigos, a compás se lo trajeron Fue su primera carrera, al Tejan Blanco le dieron Fue su primera carrera, al Tejan Blanco le dieron Fue su primera carrera, al Tejan Blanco le dieron Fue su primera carrera, al Tejan Blanco le dieron tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, ocho, 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 nueve, och El maritillo lo dejaba Y cuando llegó a la meta Con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo Que trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos Venía seguro a ganarle Pero el maritillo adelante Cruzó primero el becate Fue su primera derrota El dorado haya por cumpas Oh, buenos jugadores También sabemos perder Pero nos quedaron ganas De volverlos a correr Quince de julio la fecha Las meras fiestas del pueblo Se amarró con el ausente De yecor a los trajeros Todos le iban al ausente Rolaba mucho dinero Cuando se abrieron las puertas El maritillo iba soltando André y Jiménez en las tiendas Parecía que iba volando Dicen que se dio en la cuadra Ahí los vieron festejando Fue y le ganó a la bracita Ahí fue su última carrera La cuadra de divisaderos Donde se fue a descansar Esperando a un nuevo salio Para volver a jugar ¡Gracias!